Con esa lista porque le vamos a entregar excelentes ideas y datos prácticos para que usted arme su mesa de noche buena con esas cositas que uno seguramente tiene en casa y si no... Ay perdón, sí, sí, va a ser una noche muy buena Va a ser una noche muy buena De año nuevo, así es, de año viejo, de año nuevo nos acompaña Carolina de Culinaria a quien recibimos con un aplauso Y como nos decías hace un minutito cosas que de repente tenemos en casa o si no son súper baratas ¿Cierto? Así es ¿Partamos con cuál de corazón? Bueno, lo que vamos a hacer primero es un centro de mesa El cual son vasos, vasos tipo whisky que ojalá sean de doble fondo, son más resistentes ¿Ya? Whisky de miel ¿Ven? Vaso tipo whisky, el cual con silicona pegué lavanda ¿Sí? Mirá, lavanda y unos pinitos Entonces, yo solo lo tengo acá para mostrar, pero lo vamos a colocar Hagamos uno Y sobre un plato exactamente, vamos a colocar agüita ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué bonita! Acuérdese que agüita entre medio de las comidas No es malo eso Pero esto no es para tomar, esto es para poner una velita No, solo decoración como dentro de mesa Oiga, cuando uno está curado, ¿se tomó hasta el agua en florea? ¿El agua en la vila? ¿El agua en la vila? ¡El agua en la vila, el agua en la vila! Voy a tomar una foto Bueno Y le colocamos estos frutos que son salsa parrilla Es que si no se me olvide, después no se ve que si le pego la lavanda Le pego la lavanda Recordemos la lavanda tropical que se llama lavanda en flor Quiero mandarlos un saludo Me acordé por lavanda Muy bien Lavanda en flor Otra opción de este mismo estilo ¿Eso es? No, eso se llama salsa parrilla Es como la morta, sí Lentejas Importante, sí, las mojeantes No están cocidas, están crudas pero están mojaditas Remojaditas ¿Por qué? Porque se han fijado que uno pone a remojar lentejas, algunas flotan Y como esta decoración yo creo que mis lentejas queden abajo Las remojé antes y solamente saqué las que quedaron abajo Entonces tomamos el mismo vaso de whisky El mismo vaso de whisky Un base que usted tenga de vidrio Claro Le pone lentejas allá Y ahora Con rafia, que es esto, ¿lo conocen? Sí Ya, amarramos con rafia y lo mismo, agua ¿Qué? Ah Y vamos a colocar también la vela Mira, ¿qué bonito? Súper bonito, fácil, barato Perfecto, pueden ser cualquier cosa que se quede en el fondo Pueden ser piedras, pueden ser piedras o podrían ser cualquier otra legumbre Esta misma con alguna legumbre, claro Con porotos negros, ponte tú No, porotos negros muy fome No, pero es lindo Pero lentejas tiene un punto por la suerte Por el año nuevo Exactamente Claro Ya Y le pones la vela Ah, y encendamos la velita, ¿tenemos? Lentejas o porotos ¿Podremos causar un garbanzo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Usted come lentejas? Aquí para que lo vende Ya, perfecto A ver, ¿a qué hora sí todos los rituales? Bien, vamos a dejarse vuelta con la maleta O sea, para volverse loco Brancame Ya Ok, ahora vamos a seguir con el tercero El tercero Bueno, acá que es lo que tenemos Un centro de mesa Un plato en altura Y acá yo compré unos velones ¿Se fijan? Unas velas Y las pegué con espárragos ¿Ya? ¿Sí? Quería estar cerca Porotos verdes, miren ¡Qué simple! ¡Qué fácil! Y acá tengo otra vela Esto ya súper económico y fácil Vela y cascarita del choclo El choclo El choclo, miren ¡Qué bueno! O sea, después de la humita Todo lo que es Sí Puede ser con alcachofa También se ve súper elegante Oye, qué bueno Estás usando puras cosas como reciclar Así es Que se ocupan Que uno puede encontrar Por ejemplo, lo que va a venir a continuación En un parque No es necesario Mira, que eso les voy a mostrar ahora Mira Oye, podemos Pueden ser dos espárragos Podemos decorar con estos Mira, una decoración verde Permiso, quiero ver esto Sí Por favor Quiero contarlo Uno Yo quiero tomarle otra foto Muy bien Con estos poquitos que hay en los parques Usted los encuentra botados De hecho, quería traer unas piñitas De los pinos Pero no encontré Esto me encanta Y hay una cantidad de cosas Que hay en los parques Tiradas, unas semillas Que uno puede transformar Estas mismas Hay otras que son Con diferentes formas Y por supuesto Que esto es gratis Oye, le estamos dando datos Unos aros Súper creativos Súper, súper Miren Creativo y económico Ah, muy bien Muy bien, ah Económico Económico Ahí está Listo con este Entonces, tres velones Aquí lo que necesitamos Son tres velones Y algún Tintos tamaños Alguna Verdura Vegetal o verdura Y la cintita para amarrarlo Oye, Carolina Y silicona O sin silicona Y silicona para pegar las verduras Uno podría agarrar una bolsita En el parque Y agarrar hojas secas Aunque estamos en verano Pero no hay muchas No, pero hay Hay, sí Bueno, otras verdes Naturales también Que no las saques Recójala Así es Estupendo Bien Otra idea Centro de mesa también Para las velas Un adornito de navidad Acá, mira La típica bolita del árbol Se rompió No sé La puedo poner ahí Acá esto Yo lo doblo Lo coloco acá Hoy te pasa Ay, qué bonita Qué linda Y a la vela Una cinta Foto, foto Oye, y no hay No hay No es tanta para final Y eso fue Nada Vela, cinta Voy a potear todo esto Miren, miren esto Lo que está haciendo la Carla Vela, cinta Pego ahí con silicona Y la colocamos acá arriba ¿Sí? Ah Si eso es todo Si no hay silicona Bueno, en mi casa hay silicona Pero en mi casa no hay Colas frías puede ser No hay ningún problema Colas frías O si no, masking También O quedaría muy Sí, ¿no? Sí Foto Por dentro Foto Ya Foto Yo que no necesito Foto Foto con Carolina Bien Continuemos ¿Qué tenemos por aquí? Yo que todo el mundo Tiene tres copitas Igual en la casa Sí No es tan grave Diferenciador de copas Qué importante Que se mezclan las copas En esta noche, ¿cierto? Buena idea O sea, ese es para champak Como decía mi hermano Champak Para personalizar la copa Para personalizar la copa Para que usted no esté bailando Y fumando Y haciendo trencito Con el vaso en la mano Pero hay cachabos Dicen Oye, ¿quién se llevó mi copa? ¿Dónde está mi copa? No, esa no es mía Porque estaba con Ruch Esta es mía Para evitar eso ¿Qué es lo que hice yo acá? Corté La mía estaba casi llena ¿Dónde la viví? ¿Qué círculos? Sí Mira, unos círculos Y después Es como que Acá le vamos a colocar Vamos a pegar Uno blanco por un lado Uno por el otro ¿Cuál es la idea? ¿Cuál? Eso Que le coloquemos Bueno, una estrellita Algo decorativo Y escribamos en un lado 2014 Y en el otro su nombre Aquí ya la idea es que cada una ponga su nombre Ponga la mía Al tiro Huevo Mira, Carva Listo Esta es la copita Aquí está Uno puede intercambiar además la copa con quien quiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora Y el último Ya Esto es con lo que uno compra para hacer el sistema solar En los colegios el sistema solar Es verdad Este vendría siendo saco Sí No Rotación Oye, ¿cuál fue el planeta que saca? Muy bien Ah, para que aprendamos un poco de astrología Oye Otro copón Pregunta ¿Cuál fue el planeta que acaba de salir del sistema solar? El Plutón Sí Bien Muy bien No tenía ni idea ¿Dónde está, don Francisco? Como que me pide 200 mil pesos para Antonella ¿Dónde está? Sabe más que un niño de quinto básico Muy bien Uy, la primera fue Ok, el último El último Y para respetar un poquito las cábalas de Año Nuevo Un copón Una cinta decorativa La bolita de pluma Que ya la analizamos, ¿cierto? Hojitas Sí, sí, es todo un análisis Sí Hojitas Y un poco de papel celofán Vamos a colocarlo acá Y lo vamos a enterrar Ahí va Ahí va, era Plutón, mamá Y la cábala de las 12 uvas Va a no estar contándole el último momento La sacamos ¡Bravo! ¡Foto, foto! Mira, foto ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¿Quién mejor comer uva verde? ¡Foto, foto, foto! 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 Eso se lo vamos a preguntar a Fachi La pregunta era si esto lo podíamos regalar a una televidente Ah, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no, no, ya no Bueno, ya no Puedo regalarlo a esta actitud o no Ya, ya, ya Un aplauso que no viene a Gómez Que está con nosotros Trajando tantas buenas ideas ¿Sabes qué? Voy a hacer este con el sistema solar de mi Me encantó Bueno, nos vamos a... Gracias